Hola amigos de Católicos por tu web, soy Dani de Valencia, España, y voy a hablaros del libro de Ageo. Ageo es uno de los doce profetas menores, y este libro de dos capítulos se encuentra al final del Antiguo Testamento. Nos situamos en el año 530 a.C. aproximadamente, en la vuelta del destierro de Babilonia. Ageo, con un grupo de gente, vuelven a Jerusalén para levantar el templo y rehacer sus vidas. Pero lo que se encuentra Ageo es gente que está rehaciendo sus vidas, está levantando sus casas, y tiene los campos secos, porque se han olvidado del templo, se han olvidado de Dios. Así pues, les hace ver, les hace recordar las profecías que decían que esto pasaría. La gente vuelve a levantar el templo, pero nuevamente el templo no es lo que Ageo pensaba que debería ser. Es un templo pequeño, es un templo un poco digno. Ageo achaca esto a la comparativa de, bueno, si una persona impura toca carne, esa carne es impura. Del mismo modo, si una persona impura levanta un templo, ese templo será impuro. Les anima a hacer las cosas bien, levantar el templo pensando en Dios y no pensando en sus cosas. Este libro a mí me ha recordado a cuando Jesús nos hablaba de los pajarillos que no tienen de qué preocuparse, Dios les da alimento todos los días. Del mismo modo, cuántas veces hoy en día nos preocupamos de nuestra vida y nos olvidamos de Dios. Y realmente solo cuando volvemos a Dios nos damos cuenta de que nuestra vida va sola. Si lo dejamos todo en sus manos, la cosa funciona. Os animo a todos a leer el libro y un saludo muy grande.